Importar los objetos del avión. File, import, X-plane, object. En este caso voy a coger el fuselaje, fuselaje OBJ. Import, X-plane, OBJ. W, remover, W, control, N, J, imagen, OBJ, descargas, aeroplane, object, fuselaje y fuselaje en el mar. Materiales, use nodos, añadir textura de imagen, fuselaje pene, fuselaje. Y tenemos nuestra barcaza. Se pueden mejorar los objetos. Haciendo W, remover dobles, control, N, J. El desplegado de malla queda igual que estaba. Más o menos. Pero queda mucho mejor. Entonces, esto sería para un render. Estos tienen brillo, por lo tanto sería añadir un shader mix, mix shader. O sea, mezclar shaders diferentes. Añadimos otro shader de brillo, glossy. Mezclamos con este, tenemos los dos y tendríamos mucho brillo, o sea, completamente espejo o casi nada de brillo. Y este sería el resultado para render. Tengo una escena con la cámara y la lámpara, una lámpara azul. Y luego le he puesto en el world, ambient oclusión. Y estoy utilizando el ski textura. O sea, este de aquí, para el mundo. En vez de un color, una pequeña iluminación de cielo. Y el resultado sería más o menos lo que va saliendo aquí. El objeto se puede suavizar un poco desde Tools, Smooth. Hay que decir que hay varios objetos, o sea, que sería suavizarlos todos. Aunque no sé si en este caso quedarían bien. Estos todavía no les he dado la vuelta, o sea, W, remove dobles, control N, a la J. Y Smooth. El render sería este. El resultado final. La barcaza con los textos, las texturas, todo.